Nunca pensé que esto me pasaría bien 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 Porque yo soy el gallo del morón El gallo del morón El que se para en la puerta de su casa Y le mete una pajada Un pacatín, pacatín, pincón Llegó, llegó el gallo del morón Oye El que tiene el escuelón Más grande que el muro del malecón Caballero Oye, oye Yo soy el gallo del morón El que tiene las escuelas Más largas que el malecón Oh, 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 oh Por allá, por allá Por allá viene Un gallo Flaco tembú Por allá Por allá viene Un gallo De morón De morón De morón Gracias.